En el distrito de Aten, el ministro de Educación, Morgan Quero, fue recibido con protestas por parte de la población local. Los manifestantes lanzaron huevos y lanzaron piedras al vehículo oficial en el que se trasladaba el ministro Morgan Quero, expresando de esta manera, por supuesto de una manera que no es la correcta, su descontento con el gobierno de Dina Boloarte. Tras lo sucedido, el ministro de Educación dijo que estas acciones no le preocupan mucho, no tienen mucha importancia, porque no representa el cariño que dice él la gente le tiene en su condición de ministro y al gobierno. Escuchen. No tienen la menor importancia, no es representativo del cariño, del trabajo que estamos realizando. Yo casi no me podía salir, porque los jóvenes quieren saludarnos, quieren tomarse una foto, los profesores, los padres de familia, las brigadas de autoprotección, que por supuesto, frente a la violencia, pueden hacer poco. Ay, ministro. Bueno, primero, yo rechazo este tipo de manifestaciones y expresiones de la gente. Esto no es protesto, esto es violencia. Y a mí me queda clarísimo este asunto. Sé que no le gusta alguna gente que quisiera incendiar el país, incendiar desde poner un huevo a tirarnos a alguien en la cabeza, y eso por más morganquero quien fuere, para mí, no va a estar bien. Nunca. Ni con el gobierno de Castillo, ni con el gobierno de Boloarte, ni con el gobierno de Vicar, ni con ningún gobierno. Hagamos las cosas bien. Hacer las cosas bien significa organizarse. Hacer las cosas bien significa hacer acción política. Hacer las cosas bien significa estar informados. Hacer las cosas bien es controlar y fiscalizar donde hay que hacerlo, y no dejar que las autoridades nos roben descaradamente en nuestra cara. Punto. Dicho esto, lo del ministro diciendo que le quieren ya suena, pero asorma. Ministro, si te queremos, en realidad te queremos como queremos al dolor de muela. Así te queremos. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Dijo, quiero también, que no es cierto que la presidenta haya cancelado su visita al colegio bicentenario, porque ya sabían de antemano la huevía, la huevía perro, los huevazos que le iban a dar. A ver, escuchen a Morgan Quiero. Tenía una agenda de trabajo que le impidió llegar aquí, así que hemos inaugurado esta escuela bicentenario número 20. Ya son 20 inauguradas en todo Lima Metropolitana. Sí, sí, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Justo no va la presiente de lluvia de huevos. Lluvia de huevos, ¿no? No, pues ya tenía la información correspondiente. En estos casos normalmente no hay coincidencias. Una vecina del distrito, probablemente una de las que ha estado expresando su mortificación y su indignación, dijo, no, la presidenta ya sabía lo que iba a suceder. Por eso es que ella no viene y manda a su representante para que le caiga la lluvia de huevos. Escuchen. En Huaycán, señor periodista, no queremos verlo. Ese huevo nosotros a veces aventamos, tiramos, como dice la señora Dine, ignorantemente, así como ella, como es ignorante, así tiramos. Sabiendo que ella iba a venir, pero lastimosamente no vino, solamente mandaron a su representante nomás para que se pueda salvar su pellejo. Esta es la hora, son las 5 de la mañana con 16 minutos. ¡Se salvó!